...señala, dice, venga, toma, la camiseta para ti. ¿Qué me das a cambio? A ver, a ver, toma. ¿Por la camiseta? No, no, toma. Chorizo de mi pueblo. Un poquito de lomo embuchado. Pantanero es un borrico. Lomo embuchadito, mira, mira, os lo dedico a todos, me voy a hacer un bocata cuando ya lo estoy. El vestorio no agradece. Va por ustedes, ¿no? Buen detalle.